México necesita al ejército para lograr la paz, reconoce Andrés Manuel López Obrador. Secretaría de la Defensa Nacional es una institución leal y entregada al país, afirma el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Juan Antonio Jaso Martínez, en Iguala. Posible alianza PRI-PRD debe analizarse bien, dijo el dirigente estatal del tricolor, Esteban Albarrán, pues de no hacerlo podría ser contraproducente. Empuerta más de mil millones de dólares en proyectos mineros para Guerrero. La industria genera 60 mil empleos en el Estado, vio a conocer Alfredo Phillips Grini. Rector de la Aguagro, Javier Saldaña, se descarta para la gubernatura en 2021. Afirma que su pasión es la universidad. Morena postulará candidato propio a la gubernatura. Tenemos suficientes prospectos, declaró Sergio Montes Carrillo. Estas son las noticias de hoy, miércoles 20 de febrero de 2019. Con esto y más, yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México necesita del ejército para serenar al país y con ello lograr que haya paz y tranquilidad, porque el pueblo los necesita para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. En el marco del 106 aniversario del ejército mexicano, López Obrador afirmó que está seguro que primero los senadores y luego los diputados van a aprobar las reformas a la Constitución para que tengamos la Guardia Nacional y podamos crear esta corporación con el profesionalismo, la disciplina y la experiencia que se tiene en el ejército. Manifestó que habrá de esperar el resultado de la decisión que tome el poder legislativo, pero cualquiera que sea, se va a procurar el trabajo de manera coordinada entre policías, navales, militares y federales y vamos a trabajar de manera coordinada y con perseverancia y vamos a lograr pacificar este país. Así lo dijo el presidente. Mientras tanto, este martes se llevó a cabo en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en esta ciudad de Iguala, la ceremonia del 106 aniversario de la creación del ejército mexicano. En su mensaje, el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Juan Antonio Jaso Martínez, comandante del mando especial Iguala, dijo que el ejército de hoy tiene rumbo y no permite desviaciones de sus elevadas responsabilidades, que asume con interés a decisión y valentía, además de ser un ejército sin protragonismos, discreto y entregado a la patria. Somos un ejército surgido del pueblo a quienes nos debemos, con ascendrada vocación de servicio e identificando plenamente las demandas de la colectividad, afirmó Jaso Martínez, quien además refirió que este ejército mexicano ha estado presente en los momentos más significativos de la vida de la nación, demostrando siempre su lealtad, valor y patriotismo. En otros temas, el dirigente estatal del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, advirtió la necesidad de revisar qué tan viable puede ser una alianza electoral con el PRD para los comicios de 2021. No vaya a resultar contraproducente, como sucedió con la coalición del PRD-PAN y Movimiento Ciudadano en julio de 2018, comentó. En Chilpancingo, Albarrán Mendoza recordó que en las elecciones venideras, en el caso de Guerrero, estará en juego prácticamente todo, la gubernatura, 81 presidencias municipales y el Congreso local. Ante la propuesta hecha por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, en el sentido de que el PRI y PRD podrían impulsar una candidatura común para el caso del gobierno estatal, el dirigente estatal del Tricolor manifestó que se trata de un tema que debe de revisarse con mucho cuidado. En otros asuntos, el presidente del clúster minero en la entidad, Alfredo Phillips Grinney, sostuvo que pese a problemas como el de la inseguridad y los conflictos agrarios, los empresarios del sector mantienen sus inversiones, esperan nuevos proyectos para este mismo año y se tienen por lo menos 15 puntos de exploración. Phillips estuvo en la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde la empresa minera Media Luna firmó un convenio de colaboración con la institución, representada por el rector Javier Saldaña Almazán. En una breve entrevista con diferentes medios, el presidente del clúster minero en Guerrero señaló que para agosto del presente año se inaugurará en Teloloapan, uno de los municipios más afectados por la violencia generada por grupos del crimen organizado, un proyecto minero a cargo de la empresa Capela, que implica una inversión de 300 millones de dólares. Y por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, descartó su participación en el escenario político de Guerrero en la elección del 2021. Aseguró que no está en su pensamiento futuro participar en la elección del próximo gobernador del Estado y sostuvo que desde ahora se descarta como aspirante a una candidatura, mientras señaló que su pasión es la universidad y ahí es donde se va a quedar. Además, destacó que, yo creo que no es el momento porque es faltarle el respeto al gobernador y yo con el gobernador tengo una relación muy institucional, muy fraterna. Es mi amigo. Así lo dijo. Finalmente, añadió, hemos acordado no meternos en política externa. Vamos a mantenernos trabajando todos los días, pero sin meternos en la política externa. Es mejor, nos va a ir mejor dentro que afuera. Así lo concluyó. Y en otros temas, el consejero estatal de Morena, Sergio Montes Carrillo, rechazó que su partido analice la postulación de un candidato externo para la elección del gobernador en 2021. Sin embargo, precisó que esa posibilidad dependería exclusivamente, y dado el caso, de alianzas que Morena pueda establecer con otros partidos de izquierda, que los llevaría a postular al aspirante mejor posicionado. Este lunes pasado, en Cihuatanejo, de Azueta, el diputado local de Morena, Adalid Pérez Galeana, adelantó la posibilidad de que su partido postule a un candidato externo a la gubernatura ante el riesgo de que los aspirantes morenistas no lleguen a un acuerdo de unidad. Pérez Galeana explicó que la división interna ya provocó la creación de hasta cinco grupos políticos en Cihuatanejo, algunos de ellos impulsados por el llamado superdelegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amircar Sandoval Ballesteros, otro, el senador Félix Salgado Macedonio y la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, aspirantes a la candidatura por la gubernatura. Volvemos con más noticias después de la siguiente pausa comercial. Volviendo a las noticias, Diario 21 y Julián Álvarez tienen una sorpresa para ti, mantente al pendiente de la multiplataforma de Diario 21. En otros temas, el secretario general del gobierno, Florencio Salazar Adame, asistió en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores a la ceremonia oficial en el marco de la celebración del Día del Ejército Mexicano, donde referendó el reconocimiento del gobierno del Estado a la institución armada por la solidaridad que ha mostrado con el Estado de Guerrero. En las instalaciones del 6to Batallón de Ingenieros de Combate, acompañado del secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, el encargado de la política interna estatal, subrayó que en el Estado de Guerrero, la labor del Ejército Mexicano ha sido loable y destacada. Recordó que durante las emergencias por fenómenos naturales en la entidad, el Ejército Mexicano acude al llamado de auxilio de los guerrerenses, en aras de proteger su integridad física y su patrimonio. Posteriormente, encabezó un desayuno con los elementos de la institución armada y presenció la entrega de reconocimientos al personal que se ha destacado en el Ejército Mexicano. En otros temas, en el PRI se está a favor de que haya una Guardia Nacional, pero que sea compatible con un Estado democrático. Así lo afirmó el presidente del PRI en Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza, quien señaló que solo con esa garantía no se debilitará al Estado y a los municipios en la tarea que tienen de brindar seguridad a la ciudadanía, sobre todo aquí en Guerrero. Albarrán Mendoza reconoció las valiosas intervenciones que ha tenido la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié, el senador priista Manuel Añor Bebaños y el gobernador Héctor Astudio Flores en el análisis para la creación de la Guardia Nacional en el Parlamento Abierto, que se celebró en el Senado de la República. También recordó que la también senadora priista Claudia Ruiz Macié ha dejado bien firme la posición de la dirigencia nacional del PRI de no acompañar la minuta de la creación de la Guardia Nacional en los términos en que se encuentra, por lo que se votaría en contra. En otros temas, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, Felipe Gaspar Aguilar, recomendó a la población extremar precauciones por la ola de calor que se ha sentido en esta región, sobre todo en los municipios de Iguala, Cocula, Tepeco, Acuilco, Huitzuco, Buena Vista de Cuellar, Atenango del Río, Copalillo, Coetzala del Progreso, Acapetlahuaya y Apaxtla. Explicó que en los últimos días se ha registrado un promedio de 38 grados centígrados, lo que provoca algunos malestares en la salud, tales como dolor de cabeza, cansancio y deshidratación, por lo que se recomienda que la gente tome muchos líquidos, utilicen gorras, sombreros y sombrillas y que caminen bajo la sombra. Gaspar Aguilar agregó que es necesario que se atienda a las personas adultas mayores y a las y los niños menores de 7 años, que no deben permanecer bajo los rayos del sol por horas pico y procurar caminar sobre las banquetas que tengan protección tipo arbolaria o de los edificios, además de consumir líquidos que no contengan azúcar. Y en otros temas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero, Antonio Elguera Jiménez, y el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, y su cabildo, deben unificar criterios que permitan hacer los ajustes necesarios del impuesto predial en el municipio igualteco, así lo opinó el exdiputado local perredista Juan Adán Tavares. Esto tras el debate mediático que ha predominado en los medios de comunicación por los actores políticos que buscan que se ajusten los impuestos del predial por el incremento del 3% al millar, que generó malestar entre la población igualteca. En entrevista, Adán Tavares, quien en esta última elección apoyó al Movimiento de Regeneración Nacional, dijo que los planteamientos hechos en la Ley de Ingresos de Jaime Serrera deben ser analizados y valorados por las posiciones encontradas de una parte y de otra, entre los diputados de Morena, el presidente de la Jucopo y el cabildo de Iguala. Y en otros temas, el senador de la República, Emanuel Añor Bebaños, fijó un posicionamiento desde el Senado para exigir al gobierno federal no afectar municipios mineros, particularmente a los del Estado de Guerrero. Lo anterior, derivado de las declaraciones del subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, quien dijo que aun cuando la Ley Federal de Derechos establece que las obras donde se aplicaba el fondo minero se deciden en un comité con representación de los tres ámbitos del gobierno y las compañías mineras, ahora los proyectos a apoyar los decidiría y aplicaría el gobierno federal, de manera arbitraria y sin participación de autoridades locales o de las empresas mineras. Emanuel Bebaños enfatizó que de acuerdo con la Ley Federal de Derechos, el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero, se obtiene de un impuesto especial a las empresas mineras del 7.5% y de estos fondos para el 2019 se estiman más de 3.600 millones de pesos. Se reparten entre los estados y los municipios mineros de todo el país. A los estados se les da el 37.5% y a los municipios el 62.5%. Indicó que tan solo en 2017 Guerrero recibió más de 143 millones de pesos que se destinaron a diversas obras de infraestructura social, educativa y de protección al ambiente en los municipios mineros como Cocula, Tetipac, Eduardo Neri, Coyuca de Catalán, Arceria y Petatlán. Volvemos con más información después de la siguiente pausa comercial. En Restaurant Bar El Tasqueño, disfruta de la especialidad de la casa, su exquisita barbacoa todos los días. Además que ofrecemos servicio a la carta. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Restaurant Bar El Tasqueño, por tradición y sabor, en barbacoa es el mejor. Volviendo a las noticias. Este jueves, la Secretaría de Cultura de la Federación del Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Asuntos Indígenas presentarán las proyecciones de las películas Roma, de Alfonso Cuarón y Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras, en el marco del Día Internacional de las Lenguas Originarias. Lo anterior lo informó el director de Asuntos Indígenas, Nicolás Guerrero González, quien señaló que las actividades inician con los honores a la bandera con el apoyo de la banda de guerra del 27 Batallón de Infantería, que habrá de acompañar a los niños y niñas que interpretarán el himno nacional en el idioma anáhuac. Por otra parte, el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, junto con los diputados locales, propietario y suplente Héctor Ocampo Arcos y Héctor Vicario Casterjón, su cabildo plural y el comisario municipal Julio César de la Trinidad Figueroa, celebraron el 305 aniversario de la fundación de la comunidad de Chaucingo, con actividades cívicas, bailes y poesía alusiva al pueblo y al fundador, don Pedro de Ocampo. En el acto protocolario, el exdiputado local, exdiputado federal, exsenador y nativo de Chaucingo, Héctor Vicario Casterjón, dijo que la comunidad de Chaucingo lleva por lo menos 10 generaciones registradas y que la gente hoy en día puede recordar tres. Sin embargo, a través de los libros se pueden conocer quiénes fueron sus primeros pobladores. Por su parte, el presidente municipal de Tepecoacuilco, Ignacio Ocampo Zabaleta, realizó un recorrido este martes por la Iglesia de la Inmaculada Concepción de María, donde el ingeniero residente de la obra le mostró el avance que mantiene la restauración de dicho templo que realiza el INAH, con el apoyo del gobierno que encabeza. Volviendo con más noticias, con el objetivo de impulsar actividades deportivas que incidan en el bienestar de los coculenses, el presidente municipal Carlos Alberto Duarte Baena inauguró la Escuela Deportiva Municipal, un proyecto en conjunto con la Dirección de Deportes, en donde a partir de este martes se imparten clases de fútbol, básquetbol, atletismo, zumba, gimnasia y quenpo chino de manera gratuita. En el mensaje, el primer edil dijo que este es un proyecto en el cual se incluyeron diversas actividades. El ayuntamiento va a hacer partícipe de ellas a los deportistas que representen al municipio en las diversas competencias, se les apoyará con uniformes y se les cubrirán los honorarios de los profesores que imparten las clases. Además, aseguró que en Cocula hay talento, solo se necesita motivación y apoyo, por lo cual este ayuntamiento está en la mejor disposición de hacerlo. El alcalde además hizo entrega de material deportivo. Los interesados en participar pueden acudir a la Dirección de Deportes para obtener mayores informes de las sedes y horarios. Finalmente, el ayuntamiento que preside Carlos Alberto Duarte Baena en Cocula, en coordinación con la Dirección de Educación y Cultura, encabezados por Carlos Pineda Romero, llevaron a cabo el primer concurso de pintura, dirigido a instituciones de nivel preescolar en el marco de los festejos a la bandera. La presidenta del DIF, Ruth Salazar de Duarte, agradeció la participación de las instituciones a los eventos que realiza el ayuntamiento, arrancando el nuevo proyecto Amo a mi Patria. Hizo la invitación a los diferentes niveles educativos para que acudan y se involucren en las diversas actividades programadas. Hasta aquí la información el día de hoy. Recuerda que estas sin más noticias las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, nos vemos mañana. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!